hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal soy de king of lcv y esto es assassin creed odyssey estamos en la zona en la isla está nuestro amiguete para ir a por los seguidores estos que hay por aquí de ares y eliminarlos estamos justo aquí donde lo dejamos en el capítulo anterior en samos tenemos que ir aquí a esta zona y pillarlos así que nos vamos a acercar poco a poco ahí también un interrogante he estado desbloqueando pues toda la zona está un lobo para probar el combate esté así con esto parece que defiende muy bien pero muere muy bueno la lucha con con la con el bastón este la vara del mermés este sí 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 muy guapo a distancia utilizando en la lucha está en que gastamos tres puntos de adrenalina creo un ataque súper potente pues está dependiendo de con cada arma hace un tipo de ataque vale por ahí tiene pinta de ver algo y nos los cargamos a todos rápidamente he mejorado el equipo también conseguí eliminar a un miembro del culto que había que utilizar había que luchar en una lucha con nunca mejor dicho es un poco tedioso porque en un principio vasculado Un cofre Tesoros hay tres Vale, otro civil Parece que va a ser grande Y dos civiles, vale, dos civiles los tenemos pillados Perfecto, otro tesorete Nos queda otro por ahí Que de momento no le detecta Hícaro Vale, pues nada, ya lo iremos viendo por el camino Nos los tenemos que cargar Eso está claro Vale, pues nada, haremos lo que se pueda Mirad con todo lo que hay allí Pillamos Moneditas, cuero Bien, bien, nos hace falta cuero para ir mejorando Para el equipamiento Vale, hay un tío ahí adorando Y este está aquí Que no se va a enterar muy bien de la fiesta Saqueamos Vale, por aquí se mueve uno Debería Esconder el cuerpo Vamos a dejar aquí Vale, hombre Se va a venir aquí a la ubicación Toma Hasta luego, chaval Hola, hola Vale, parece durillo, eh Vale, mira Uf, qué destrozo Para aquí Ven, ven, ven Y se murió El hombre de quemaduras Así que aquí era donde se escondían Fue buena idea venir a mirar aquí Pero alguien se ha deshecho de ellos De todas formas Tenemos que averiguar Qué estaban haciendo Vamos a echar un vistazo Vale, hay que investigar Vale, vale Hasta aquí está muy bien De acuerdo Hay que investigar Esto me lo llevo Pero antes Vamos a Voy a pillar aquí Toda la metralla Por ejemplo Este tesorete Ah, vale Ya he ido del otro Y voy a salvar también a dos A la gente Y ahora ya Si eso investigamos No te preocupes Alma de cántaro Que ahora voy contigo Pero primero Vamos a salvar Aquí a la gente Que no tiene culpa de nada Hombre, claro Ala Gracias De nada Así es Casandra Por favor Alguien puede sacarme de aquí Sí, hombre Si esto son cuatro palos Y una mierda de cuerda Gracias por hacerme el favor Pues ala Sé libre Sé feliz Y con viento fresco Y aquí Vamos a pillar el El siguiente Tesorete Y ya completamos la ubicación Que nos da XT A Casco Porro Ala Apañado Buscamos Un barco pirata Eso va a ser los malos O estar atacando nuestro barco O que porras pasa ahí Bueno, vamos primero a lo que vamos Interactúa con la cifra Vale Monedas persas Primer dato Monedas persas Me lo voy Tengo el barco ahí Aparcado en el mar Pero vamos Aquí hay una lista de nombres Reconozco estos nombres Como manera de atacar el barco Son personas muy influyentes de Samos Pero ¿Veis? Allí Vale, no está Mestor Me falta otra cosa para ver Aquí, aquí Y otra por ahí Echa un vistazo aquí A las datos No sabía que a los seguidores de Ares Les gustaba la poesía No les gusta Esta obra El estilo es muy parecido al de Teodoro ¿Por qué están aquí sus escritos? Vaya usted a saber Vale, aquí tenemos otra puesta No me parecían tipos muy de la familia ¿Cómo? Este Es el sello de mi familia Supongo que lo robarían Es imposible que lo hayan encontrado ellos solos Se lo han tenido que dar Vale, nos falta otra pista Ah, vale, aquí, aquí Bien, vale Sabía que ya andaba yo Perdido Uniformes atenienses y espartanos Así podían hacer creer a la gente de Samos Que los atacaba cualquiera de los bandos Hablemos Cuéntame, machote Me da miedo hasta decir Lo que creo que está pasando Samos está en peligro Quiere escuchar tu teoría Esta isla y este pueblo son tuyos Cuéntame qué estás pensando Por alguna razón Persia quiere hacerse con el control de Samos Podría ser el primer paso de algo más importante Tienes razón Ojalá solo tuviéramos que preocuparnos por eso ¿Qué pasa? Si los persas están implicados No han podido hacerlo solos Habrán necesitado la ayuda de alguien de aquí Alguien relacionado con el imperio Y con influencia en Samos Sí Además de mí mismo Solo otras dos personas Podrían ser responsables De lo que va a pasar Y de lo que ya ha pasado Ah, Heródoto Con todo lo que hemos descubierto Con todo lo que has visto y oído Dime ¿Cuál de ellos crees que es? ¿Es Teodoro? ¿Es Méstor? Pues ahora mismo no caigo quien era de los dos Pero le voy a decir a Teodoro Es Teodoro Está colaborando con los persas Y ha traído a los seguidores de Ares Tenía que dijeras eso Pero creo que estás en lo cierto ¿Y qué quieres hacer ahora? Tengo que hablar con Teodoro Muy bien No entiendo por qué ha hecho esto Los dracmas pueden ser un aliciente Igual que las promesas de poder Pero Él ya tenía dracmas y poder Sé que quieres entenderlo Pero no siempre hallamos las respuestas que buscamos Vale Está claro que Teodoro era Si no me equivoco A ver por dónde se sale No, por aquí no Era el El hermano este Que siempre estaba mosqueado con él Vale, por ahí los metales Pero venga, no Me interesa salir Y Eso yo creo que es nuestro barco Que ha atacado a otro Mientras estamos por aquí De misión Mira, esto no me lo llevo llevado Seguro, seguro, vamos Vale Pues tenemos la misión esa De ir a hablar con Teodoro Pero he hecho un vistazo aquí A ver qué ha pasado Vale, este hombre Este hombre nos sigue Tío, era un cansino Bueno, vamos a he hecho un vistazo aquí al barco Pero vamos Seguro Que por las pintas del barco Vamos a probar Lo que ven Vengo con el tío Aquí detrás Que supuestamente Debería ir a A ver a A su hermano Que nos está siguiendo Míralo Aquí han atacado Porque este no es nuestro barco Este es otro Bueno, no debería ir Entonces a Vale Si, total Yo pensaba que Se había puesto nuestro barco A la gresca Con ellos Pero no, es otro barco Que lo han atacado Vale, vale Tranquilo Bueno, vamos a seguir con la misión En esa que maten a nuestro amiguete Corrino Alcino, corrino Eso sí, necesitamos piel Así que nos viene bien Acabar con estos Bicharraco Para acá la piel Piel Y piel Veis, aquí está nuestro barco Y aquí han atacado a otro Y vale Yo pensaba que Se había aliado la gresca Con Con él Nuestro barco Que a ver Son muy brutos Bueno, vamos a ver a Cabrita Uy, si te pillo Ahora es que nos interesa La piel Mira Venga 800 metros Vamos a echar un vistazo A ver si hay algún viaje rápido Por aquí Sí Tenemos aquí uno rápido Pues venga Nos vamos directamente Y evitamos ya El pataleo Ya que hemos Desbloqueado Todos estos Viajes rápidos De esta isla Nos vamos desplazando Tranquilamente O sea que tenemos A los persas Por ahí Danzando Vale, supuestamente está por ahí Vamos a interrogar a Teodoro Que la verdad es que Era un poco borde Con Con su hermano Estaba como renegado A ver Habla con el Casandra Si te parece Ahora Es como si hubieras olvidado Que tú ya no vives aquí Heródoto Sé lo que has hecho Encontramos la cueva Donde vivían Los seguidores de Ares ¿Por qué trabajas Para los persas? La gente de Samos No merece sufrir Lo mismo que sufrimos Nosotros O es que ya no recuerdas Por qué tuvimos que marcharnos ¿Cómo te atreves? Todo lo que he hecho Ha sido por el bien de Samos Yo quería salvarla De la guerra Pero que tú me acuses De entregársela A los persas ¿Les ordenaste tú Matar a nuestros padres? ¿O fue un error Por su parte? Yo Nunca deberías haber vuelto aquí Te adoro Sé que no ha sido fácil Pero esto aún no ha acabado Nos hemos propuesto Proteger Samos Y todavía no está a salvo Tenemos que ir a por él ¿A dónde? A buscar a Néstor Y a Teodoro ¿Qué? ¿Qué dicen? ¿Y esto? Que se pone muy loca Casandra, ¿eh? Vamos, para ti Toma Esto no sé por qué han venido a atacarnos Los desgraciados Toma Es imposible que Teodoro Haya ordenado a estas trocas Que los atacan Toma Que queda uno por aquí Y ya Dale, dale uno Ala Tú también, ¿eh? Pues esto eres un campesino Al este de la isla Hay una cueva Donde los barcos No pueden acercar Sin que los vean Vamos Corre, vamos, vamos Vamos Que no han puesto ya recompensa Me llevo esto para el camino Por si me quedas un bocata Que nunca se sabe Vamos 500 y pico metros Tiramos millas Encuentra a Teodoro Y habla con él Otra vez Que vamos Casino Este hombre se tira Mira que hemos estado hablando Con él hace un momento Ahí viene Nuestro amiguete ¿Sube al caballo o qué pasa? No, no sube No sube Pues nada Le gusta correr A la hombre Toma Un poco de makoki Nunca viene mal Por el camino ¿Dónde se habla Metió este hombre? Mira que es que Un relegado Y amargado Se le ve amarga Vale, cuidado Otra Otra Baja, baja 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 Carnasa Tenemos Carnasa Carnasa de la buena Oh, sí, sí, sí Ven aquí Bien Cuidado Cochino Un pequeño Destorso Bueno, vamos a pillar Mientras la piel Mientras viene ¿Dónde está el otro? Por aquí Mira aquí Cochino Uh, que nos mata Al final Toma Bueno, es que esto es una zona De cochino ¿No? A tope A ver Hay que limpiar la zona Vale Tiramos piel Vale, aquí viene nuestro amiguete Venga, vámonos Ponía aquí como que sacáramos a Ícaro Vale, Ícaro Busca Busca, busca, busca Uy, hay gente aquí La, le han O le han secuestrado o algo Cuánta gente Lo tienen aquí Bueno, vamos a ir a salvarle Y nos hemos ganado Una costa pirata Muy bien, muy bien Costa pirata Muy bien A ver, aquí me cargo así rápido En un momento Ahí tenemos un animal Aunque desgraciado Se ha movido En el último momento Bueno Se murió Más que nada Porque los animales Suelen ser muy canchinos Bueno Es que está mosqueada No, lo siguiente Está mosqueada Como que no da igual Que la descubran Sabe lo que os digo, ¿no? No sé si queda alguien más Pero vamos Libera, libera Pero antes me llevo esto Saqueamos Esto para nosotros Y me llevo este tesoro también Y ahora ya voy a hablar Y ahora ya voy a hablar con el amiguete Vamos, pídalo Vale, tenemos que hablar con él ¿Dónde se ha ido? Vale, casa recompensa que viene Vamos, vamos, vamos Ven aquí Vale, qué gestoso Vale, yo nunca sabe compensar De momento Ven aquí tú Toma Vale, a ver Vale, a ver La verdad es que no sé Qué cualidades tiene Debería de mirarlo Vale, vamos a rodar Rodamos, rodamos Uf, que morimos 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 Morimos, hay que correr Hay que correr Uf Ya es lo que decía Hay que mirar primero Qué característica tiene El cazarrecompensa Mala suerte A ver en qué punto Nos hemos quedado Con Con la misión Creo que liberado Estaba Nos quedaba solamente Hablar con él Vale, está por ahí Tengo que esconderme Sube, sube, sube Aquí está Hablando Ya estás a salvo ¿Dónde está Mestor? He ordenado que me encerrasen Y se fue Parecía intranquilo Ah, te adoro No me dirijas Ni una palabra Lo siento Me equivoqué Cuando te hayas ocupado De Mestor Debes marcharte Para siempre Samos ya no te necesita Y yo tampoco Ya sabes Qué hay que hacer ahora ¿No? Por desgracia Lo sé O sea que es Mestor Cuidado Bueno, ya está CanSino aquí Vale Nos piramos Vamos que sí me escapo Y ahora voy a buscar Voy a averiguar quién eres Vale Vamos a ver quién eres Porque si no No le cargamos Nos va a estar Dando guerra Todo el rato Vale Recibe daño por veneno Y tira fuego Buscador de emociones Vale Ahí tenemos Ah, bueno Claro que le he fijado Vale Al veneno no le mola Pero tengo aquí Tengo fuego Ah, pues Está aquí Joder, chaval Cuidado Madre mía Cuidado No, madre Tienen los dos No, hijo mío Cuidado Cuidado Cúrate Vale Nos hemos curado No te pongas por medio Que estoy aquí Contra un Dicho de esto Cuidado Vamos a ver Más chocito Vale, vale Loco Cuidado Cuidado Necesitamos fuego ¿Qué es, loco? Vamos Cuidado 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 Que te saliento Uf Desgraciado ¿Me ha matado? No, me joda Esto ya se pone Seria la cosa Estaba nada De vida También se ha complicado La cosa Ha venido El otro amiguete Mestor Aquí las cosas Hay que ir Haciendo por partes Primero uno Y luego otro Pero los dos juntos Ya era demasiado Vale, a ver El otro Está por ahí Bueno, a ver A ver si no ha dado Por saco El cazarecompensas No sé si puedo hablar con él O directamente Ya sabes que hay que hacer ahora Lucho Luchar directamente Bueno, yo pensaba que había que luchar con él Pero ha luchado contra mí antes Vale, vale Vale, cazado ¿Cómo has podido? Después de todo lo que hizo nuestra familia por ti Ellos te acogieron Y tú los has matado Eso fue un lamentable accidente Te prometo que lloro su muerte todos los días No creo nada de lo que dices ¿Por qué manipulaste así a Teodoro? Cuesta mucho encontrar aliados Y Teodoro estaba más que dispuesto Dime qué quieren hacer los persas Samos sería un excelente bastión para ellos ¿No te parece? Traicionaste a Samos A tu familia No todo es blanco o negro A veces la gente necesita que otros tomen las mejores decisiones por ellos Y van a dejar que yo gobierne Samos Ya da igual Los seguidores de Ares que trabajaban para ti están muertos Todo el mundo sabrá lo que has hecho Yo me encargaré de ello Sí, eso espero Siempre he querido que mi nombre pase a la historia Pero tal vez no te interese empezar a escribirla todavía ¿Qué quieres decir? Los barcos ya vienen hacia aquí Vale, parece que la cosa sigue La defensa de Samos Nos viene bien porque necesitamos madera Bueno, madera Necesitamos de todo Tenemos que destruir los refuerzos persas Tiene casa recompensa por ahí dando vueltas Se ha quedado con la gana de casa recompensa Vamos a por esta jefe Venga, vale Vale, vamos a ver Hacemos esto Vamos a partir uno Así, prácticamente Corre, a ver si nos quedamos sin gas al final Corre, corre, corre Vale Alza Vale, tenemos uno ahí Medio, medio Tranqui, tranqui Quedamos, quedamos, quedamos Lanzar Vale, a ese le vamos a partir por la mitad Tranquilos, tranquilos Tranquilos Hacemos aquí a uno Que no se va a librar Ni, vamos Ni el apuntador se libra Uy, que destrozo Muy bien Destrozo hecho Nos vamos a por ese que está un poco más lejos Que supongo que será mejor ir por partes Vale, a ver si se nos recupera el barco Esto no se hace más grande, pero bueno Nosotros vamos a por él Venga, rápido 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Lanzamos, lanzamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bien, otro menos Vale, lo vamos controlando Además que este parecía grande Vale, vamos a ver si le podemos reventar igual El otro Vamos Rápido A poner Bien, bien Un pico de olivo Perfecto Pillamos ahí la La metralla que hay por el agua Vamos, pilla eso Vale, nos quedan dos Sí, sí Sabemos que nos buscan Vale, de hecho están juntitos Es un poco Más complicado Pero bueno Si le podemos hacer daño a uno De primera No está mal Vale Vale, vamos a poner Vale, duro No es como le hemos dejado así Nada más pesado No está, no está Vale, vamos a movernos un poco Vale, vale Vale, vale Nos alejamos Nos alejamos Vale, hay que reventar a ese que se ha quedado allí A ver si puede ser Se está escudando con el otro Se está escudando con el otro Pero nos quedamos Espera, espera, espera Vale, cuidadito Vamos a poner Vamos a pegarle otra embestida Hasta luego Perfecto De destrozo completado Nos queda el siguiente Va, los combates navales Son la leche La verdad Vamos Vamos a poner Vamos, lanza Y ya está Y nos toca luego pegarle la embestida Y listo Y tiramos madera A cascoporro Vamos girando, girando, girando Como se ha puesto el mar Le cabreo Vale A por ellos Vamos 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 Perfecto Menudo destrozo Que hemos hecho aquí Hay que hablar con Hablamos con este hombre Muy bien hecho ¿Dónde está Mestor? Después de este fracaso No tendrá otra oportunidad Además No podría quedarse en Samos Respecto a Teodoro Es culpa mía Que lo acusaras Yo te lo pedí Pero porque no confiaba en mí Como para hacerlo Pero Confiaste en mí Confiar en ti No fue un error Al final Yo decidí acusarlo No tú Gracias por todo Casandra Si no hubieras estado aquí No habría podido superarlo Muy bien La defensa de Samos Completada Hora de seguir adelante Vamos a dejar marcada Esta misión Vamos a ver La misión Vale Lo bueno también Se acaba El otro decidió Que era hora De volar solo Así que le pidió A Casandra Que lo acompañase A Atenas Para darle Un último adiós Ah bueno Nos queda eso Y ya está Y mira lo que pillamos Hay XP Y de todo Venga vale Vamos a acompañarle A Total Venga chaval A veces creo Que pasamos en el mar Tanto tiempo Como en tierra Quizá tengas razón Hemos viajado Mucho juntos Creo que es hora De que tome Mi propio rumbo Claro Aunque me gusta Que estés conmigo No esperaba Que te quedaras Para siempre Sabía que debía irme Mientras aún Te sintieras así Pero me resultará Extraño Nos costará Acostumbrarnos Bueno ¿A dónde quieres Que te lleve? Los muelles Cerca de Atenas Por ejemplo Allí hay gente De la que también Quiero despedirme Seguro que les apena Verte marchar A Atenas Vale Al puerto Del Del Pireo Vale Vamos a ver Cómo lo hacemos Vale Voy a hacer un viaje Rápido aquí A ver qué pasa Si él viene Acompañándome O hay que llamar A la drastea Bueno En fin Pero es que Son 7.000 kilómetros Se han vuelto Un poco locos Claro Estábamos ahí En medio del mar A tomar por saco Que lo mismo Por el camino Nos contaban Mil historias Pero El tiempo apremia Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video. Vale. Nos vamos aquí. ¡Uy! ¡Qué tormentón! Vale, aquí llamamos al barco. Yo me he venido antes para supervisar aquí un poco esto. Están aquí dormidos los pobrecicos. A ver si están más buenas, están echando. Vale, pues venga, vamos a llamar aquí a la drastea. Y aquí vendrá el amiguete en el barco. Y misión. Hemos llegado. A veces tengo que pellizcarme para asegurarme de que todo lo que hemos vivido no ha sido un sueño. Y gracias a tus escritos, tardaremos mucho en olvidarlo. El mundo necesita conocimiento. Mi mente está desbordada con los recuerdos de lo vivido. ¿Tienes alguno preferido? ¿Cómo podría elegir? Tú me has abierto los ojos. Son muchos los secretos y misterios desvelados que cambiarán el rumbo de la historia. Tu lanza y lo que evoca. La Atlántida. El culto. Pero ninguna de esas hazañas las conseguí yo sola. Tú también estabas ahí conmigo. ¿Cómo he podido no darme cuenta de algo tan evidente? No podías. Por eso tienes tanto mérito como yo en lo conseguido. ¿Qué es lo que más recordará la portadora del águila de este viaje? El simposio, el viaje de él. Como tú dices, es imposible elegir un solo recuerdo. Parece que nos conocimos hace mucho, pero hemos vivido todo eso en muy poco tiempo. Me alegro de que visitaras a Lapitia y de que vieras a Barnabas. Es el momento. Echaré de menos nuestras charlas, pero nuestros caminos deben separarse. ¿A dónde irás a partir de ahora? A Turios. ¿Qué se te ha perdido allí? Eso es lo interesante. No tengo ni idea. ¿Sabes? No hay muchos que disfruten tanto de lo ignoto como tú. Solo es ignoto hasta que alguien se molesta en darlo a conocer. En Turios, ese alguien seré yo. ¿Volveré a verte? Nuestros caminos pueden cruzarse de nuevo. Y espero que lo hagan. Si eso ocurre, significará que algo importante aguarda a la vuelta de la esquina. Entonces espero que nuestras aventuras no acaben nunca. Muy bien. Nunca me han gustado las despedidas. Siempre despiertan una sensación de fin. Pero no sabemos si este es un adiós definitivo. Buena suerte en tus viajes, Heródoto. Estoy deseando saber cuál es tu próximo destino. Te contaré mis historias siempre que tú también me cuentes tus novedades. Me parece bien. Muy bien. Drachmas. Toda la historia llega a su fin. Trofeo ganado. Perfecto. Hay mucho que hacer y muchas preguntas en el horizonte. Vale, vale. Pues nada. Pues nada. Misión completada. De la historia. Cosa que no está nada mal. Y... Más misiones de este tipo. ¿Veis? Hay muchas por aquí secundarias. Pero por lo menos tenemos... Podemos centrarnos en la gente del culto. Y en mejorar la danza. Y en alguna más de la odisea que está por aquí. ¿Veis? O sea que todavía tiene... Hay cosillas que hacer. Pero bueno. Esto se puede ir haciendo poco a poco. Como siempre digo. Sin prisa pero sin pausa. Pero ahora ya ha llegado el momento de... De que descanse un poco Casandra. Que la verdad es que hoy ha tenido curro. Pero bien. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros. Muchas gracias por todo. Un saludo. Y hasta la próxima campeones.